¿Qué es la línea del compostaje y la línea del reciclado de colchones? Dentro del Consorcio Mare hay dos líneas de trabajo que se están marcando ahora mismo, que es la línea del compostaje y la línea del reciclado de colchones. Entonces, dentro de la capacidad que tiene el Consorcio para comunicar todas las acciones que se están realizando, pues se está realizando esta campaña de comunicación muy visual, con dos vídeos, que lo que se pretende es llegar a la ciudadanía al máximo para intentar concienciar el eluso o el mal uso, a veces que se hace tirando los colchones indebidamente en cualquier lugar de los distintos municipios que forman parte del Consorcio. Lo que hay que hacer es poder tratar el origen de la mejor manera posible para que el residuo llegue de una manera mucho más separada y que incluso se le pueda dar esa primera vida al residuo tratándolo bien desde el origen, que es como evidentemente podemos conseguir un mejor resultado. En este sentido, el Consorcio este año quería lanzar la campaña en dos vertientes muy importantes, la primera en colchones en seres inmuebles y la segunda en la parte orgánica. Por ese motivo y también por la situación de este año en la que la comunicación a nivel de acercarnos al ciudadano es mucho más difícil, hemos estado por una campaña audiovisual que puede estar presente tanto en nuestras redes como en las de los ayuntamientos para poder concienciar a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!